Por ejemplo, las etapas de la Primera Guerra Mundial, esto fue entre 1914 y 1918, fueron las siguientes. Tenemos tres etapas. La Primera Guerra de Movimientos, que comienza con la Primera Guerra Mundial 1914, ¿cierto? Un año aproximadamente duró esta guerra de movimientos, en la cual Alemania intenta ganar la guerra de forma rápida, invadiendo Francia, no respetando la neutralidad de Bélgica. Los alemanes atraviesan territorio belga, que no estaba en la guerra, pero sin embargo ello lo hace de todas formas, ¿verdad? Y además que Francia tenía totalmente descuidada la frontera con Bélgica. Como Bélgica era un país que no estaba en la guerra, ¿verdad? Los alemanes atravesaron por ese territorio para invadir Francia, lo cual se produjo y rápido. Pero ocurre que la Primera Guerra de Movimientos se estanca en la Batalla del Mar, Primera Batalla del Mar, y se produce un estancamiento, una estabilización, y donde los ejércitos quedaron prácticamente inmóviles, ¿ya? Esto dio origen a una segunda etapa, la llamada guerra de trincheras o guerra de posiciones, ¿ya? Esto fue un poco más larga, duró dos años aproximadamente, de 1915 a 1917, ¿cierto? Por una parte los alemanes, fundamentalmente, y por otra parte franceses e ingleses, ¿verdad? Se enfrentan fundamentalmente tratando de asegurar el territorio que ellos tenían, ¿verdad? El local de origen a una desgastante guerra de trincheras. En ese tiempo los ejércitos no tuvieron movilidad y eran objetos, víctimas de bombas, las primeras bombas químicas usadas en la historia, el famoso gas mostaza, gas mostaza que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, el cual provocaba problemas de ceguera, distinto índole a los soldados. En este tiempo también datan las primeras irrupciones de la Fuerza Aérea, ¿ya? Alemana, fundamentalmente alemana, francesa e inglesa. Bueno, después tenemos la Segunda Guerra de Movimientos, esto en 1918, ¿ya? Ahí Alemania, cuando se produce la salida de Rusia de la guerra, ¿ya? Rusia firma con Alemania el tratado de Wettlitovsk, ¿cierto? Entonces, el tratado de Wettlitovsk, los alemanes quedaron en condiciones de trasladar una importante cantidad de ejército, de tropas, desde el frente oriental al frente occidental, ¿ya? Y en ese instante Alemania pensó que podría ganar la guerra, porque tenía tropas, ¿verdad? para disponer y así vencer la resistencia francesa. Sin embargo, en el año 1927, ¿verdad? A raíz del hundimiento, vamos a ver, después de un barco en donde iban muchos pasajeros estadounidenses, Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial apoyando a las fuerzas de la tripe entente, es decir, Inglaterra, Francia, fundamentalmente. Y con eso Alemania prácticamente era muy difícil ganar la guerra, y en noviembre de 1918, ¿ya? Claro, los alemanes deben rendirse. Los bandos en Pugna fueron esencialmente la tripe alianza de tripe entente, aunque la conformación de cada bando sufrió algunas transformaciones. Por este motivo, la historia denominó de distinta manera a estos bloques, una vez comenzada la contienda, ¿cierto? Potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria. Y potencias aliadas, Francia, Rusia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Japón. Ya si ustedes se fijan en la conformación de las alianzas antes de la Primera Guerra Mundial, Italia estaba dentro de la alianza con Alemania y Austria, en lo que era la tripe alianza. Sin embargo, cuando comienza la guerra, Italia no respeta esta alianza, ¿verdad? Porque consideró que tanto Alemania como Austria eran ellos los que alcanzaron la guerra, se ganan australes. Y más aún, al año siguiente, en 1915, Italia entra a la guerra, pero a favor de la otra alianza de nuestro bloque. Por eso es que las potencias aliadas están determinadas por los países que ahí salen. Francia, Rusia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Japón. Otra curiosidad, en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y Japón van a pelear ambos por las potencias aliadas. Japón va a ser, en alguna forma, aliado a Estados Unidos. Cosa que no va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, en donde van a ser enemigos. De hecho, Japón y Estados Unidos entran en guerra a partir del ataque japonés aéreo a la base de Pearl Harbor. ¿Ya? Bueno. Ahora, ¿qué consecuencias trajo la Primera Guerra Mundial? En 1919 se confirmó el triunfo de los países aliados, los cuales aplicaron rigurosas condiciones de paz a los derrotados. El Imperio Alemán, con su kaiser, el emperador Guillermo II, fue el gran perdedor de la contienda. ¿Ya? Claro, porque se le consideró que Alemania era el causante de la guerra, lo cual era verdad en parte, digamos, ¿ah? En parte. Pero se le impusieron a Alemania rigurosas condiciones de paz para algunos excesivas, ¿ah? Para algunos excesivas. Bien, los alemanes debieron firmar con los aliados el Tratado de Versalles, el cual, en sus cláusulas más importantes, podemos mencionar. El Tratado de Versalles fue firmado, ¿verdad?, en 1919, un año después de haber terminado la guerra. Se considera esa fecha como el término oficial, pero la verdad es que el de noviembre del 18 ya no había combate alguno, ¿ya? Se llama Tratado de Versalles porque se firmó en el Palacio de Versalles, esto que es Francia, cerca de París. Es la residencia de los reyes del absolutismo real francés. Bueno, de acuerdo a este tratado, Alemania debió ceder importantes territorios en Europa, especialmente a Francia, Polonia, Bélgica, a Dinamarca, etc. O sea, la cantidad de territorios europeos que Alemania perdió fue tremenda. ¿Ah? Bueno, señor. ¿Cuál es la prohibición de ciertas armas en la guerra como el gas de montazas o montazos? ¿Montazos, claro? Pero, claro, de hecho, en las armas químicas siempre ha habido una prohibición. El tema está de que muchas veces, ¿quiénes son los llamados a fiscalizar eso? Organismos de tipo ético, político, ¿verdad? Entonces un país, por ejemplo, siente, o se siente, con un poder bélico, ¿verdad?, que les permita no respetar esta fiscalización, si podemos llamarlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, las armas químicas se causaron en todas las guerras, ¿ya? Y muchas de ellas están prohibidas, digamos. Pero a veces, en los hechos, ciertos poderes de países belicistas, de verdad se meten al bolsillo este tipo de convenios, ¿ya? Por ejemplo, el trato de prisioneros. Está estrictamente prohibido por las leyes de la guerra, estamos hablando de la Convención de Ginebra específicamente. El maltrato a los prisioneros, por ejemplo. ¿Ya? Porque un prisionero de guerra no es lo mismo que un reo común. El prisionero de guerra es un soldado que fue tomado prisión en batalla. Tiene necesidad de respetar su rango, su dignidad, etcétera, etcétera. En cambio, no es un malhechor. No, fue un soldado que su tropa se rindió, ¿verdad?, o fue capturado. Pero, lamentablemente, en toda la guerra, muchas veces, el trato dado a los prisioneros fue muy malo, ¿verdad? Fue muy malo. Y bueno, de hecho, hasta ejecuciones. Ejecuciones, sumaria. Bueno, como dije, la verdad, Alemania debió ceder importantes territorios en Europa, especialmente a Francia, Polonia, Bélgica, Dinamarca, etcétera. Alemania debió ceder todas sus colonias, territorios en otros continentes. La mayor parte de estos territorios pasaron a poder del Reino Unido y de Francia. Alemania debió dividir su territorio en dos partes, con la región de Prusia Oriental totalmente separada del resto del país. Claro, porque para que Polonia tuviera salida al Mar Báltico, se estableció una suerte de corredor, que decía corredor polaco o corredor de Danzig, que era una salida de Polonia al Mar Báltico. Pero eso provocó que Alemania viera separada, aparte, una provincia plus oriental, específicamente del resto del país, el resto de Alemania. Por lo tanto, ¿verdad? Esto fue un tema que siempre molestó y retó mucho al pueblo alemán. Ya. Alemania debió ceder todas sus colonias, territorios en otros continentes. La mayor parte de estos territorios pasaron a poder del Reino Unido y de Francia. Del Reino Unido y de Francia. La mayor parte. No eran demasiadas. Alemania, por ejemplo, no tenía un... A diferencia de Inglaterra, por ejemplo, Alemania no tenía un imperio colonial tan extenso, que con tantos territorios. Bueno, esos territorios que tenía, insisto, no muchos, pasaron a poder del Reino Unido y de Francia. ¿Ya? Como dije recién, Alemania había dividido sus tratamientos en dos partes. Con la región del Perú oriental, totalmente separada del resto del país. Drástica limitación de la Alemania, de la Armada, perdón. El grueso de la Armada de guerra fue confiscado y confinado en la base británica de Scapa Flow. Y el ejército, cien mil efectivos, no tanques, aviones, artillería pesada. Claro, obviamente el objetivo ahí de los vencedores era impedir que Alemania se rearmara. Incluso, por ejemplo, los buques tenían que tener un tonelaje máximo. ¿Ya? Cada navío. Cada navío. Pero los ingenieros alemanes después se la ingeniaron, incluso respetando ese tratado, que les molestaba mucho. ¿Ya? Poder armar buques muy poderosos bélicamente, respetando el tonelaje que le exigía el Estado de Versalles. Fueron los llamados acorazados de bolsillo. ¿Ya? Acorazados de bolsillo. Que en la Segunda Guerra Mundial tuvieron su participación y algunos de ellos fueron bastante conocidos por su enfrentamiento con la Armada Real Británica. ¿Ya? Ahora, una consecuencia importantísima desde el punto de vista geopolítico de la Primera Guerra Mundial fue el término de cuatro importantes imperios. ¿Ya? El Imperio Alemán, que luego de la renuncia del KS Guillaume II se transformó en una república parlamentaria. ¿Ya? De hecho, se le denominó República de Weimar. ¿Ya? República de Weimar. O también se llama Weimar. Pero en alemán es Weimar. ¿Por qué República de Weimar? Porque la sede de gobierno se trasladó a esa pequeña comarca alemana. El que era un imperio absolutista, liderado por el Kaiser. Tuvo dos Kaisers, en realidad. Kaisers y Guillermo I, y después Guillermo II, ¿cierto? ¿Ya? Bueno. Ese sistema imperial se transforma en una república. República de Weimar. Que contaría con presidente y canciller. En esa República de Weimar es donde va a ser carrera política Adolfo Hitler. ¿Ya? El cual funestamente llegaría al poder en 1933. ¿Ya? En esa república de Weimar. Ahora, el periódico húngaro. ¿Qué pasó? Bueno. Quedó disuelto. Y se estableció en dos países independientes. ¿Ya? Austria y Hungría. Con gobiernos republicanos autólogos. De hecho, Austria, importantes territorios que le concedían salida al mar al diálogo, por ejemplo, los perdió. Austria antes tenía marina de guerra. Después de eso no tuvo más. ¿Ya? Porque hasta el día de hoy, Austria es un país sin acceso al mar. Pero lo tuvo en su momento. Bueno. Después, el imperio ruso fue reemplazado por un estado totalitario, de carácter socialista, liderado por Lenin, Trotsky y Stalin. ¿Ya? Cuando se produce la Revolución Rusa, en 1917, ¿verdad? Rusia o el imperio ruso sale de la guerra y los revolucionarios, los gobiernos revolucionarios, ¿verdad? Ahora instauran, con el tiempo, una república socialista soviética, la URSS, que se mantuvo en, así tal cual, hasta 1991. O sea, esta república, que llegó a ser, ¿cierto?, potencia mundial, ¿verdad? Se mantuvo de 1922 a 1991. Para que verte todo el siglo XX. Ahí después se desalma estripitosamente, ¿verdad? Y se transforma en distintos estados independientes entre sí. Bueno. Y el imperio otomano o turco. ¿Cierto? Con la monarquía, ¿verdad? Sultán, etcétera. Que haya apoyado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bueno, fue reemplazada por una república o un sistema republicano. ¿Ya? El primer líder de esa república, hasta el día de hoy, ¿ah? Turquía es una república. Fue Mustafa Kemal Ataturk. ¿Cierto? Que él derivó desde una visión, en un momento dado, socialista, ¿ya? Hasta una visión liberal. Pero originalmente estaba más inclinado al socialismo. ¿Cierto? O sea, en resumidas cuentas, tras la Primera Guerra Mundial, hubo cuatro imperios, cuatro imperios que se colapsaron, ¿ya? Colapsaron y nunca más tuvieron cabida, ¿verdad? En la escena política mundial. ¿Cierto? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Una línea de tiempo en torno a la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Se forman dos bandos rivales entre sí. La Antipalianza y la Antipalianza. La Antipalianza, Hungría, Alemania e Italia. La Antipalianza, Francia, Rusia e Inglaterra. El 28 de julio del 14, muere asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austro-húngaro. ¿Ya? Entonces, ese hecho gatilla, ¿verdad? Que distintos países se empiezan a ganar en la guerra. ¿Ya? Austria declara la guerra a Serbia, al país al cual culpó de haber provocado esta muerte, este atentado, ¿verdad? Contra el príncipe Francisco Fernando, Serbia se declara inocente, pero al mismo tiempo se niega a entregar a todo tipo de posible implicado serbio en el atentado. A pesar de que el autor material fue condenado, ¿verdad? Después fue ejecutado, pero Austria pensaba que había más personas implicadas en el atentado y que estaban en el poder de los serbios. Pero Serbia no quiso entregar a ningún otro compatriota de ellos, ¿verdad? Y Austria le declara a la guerra. Frente a esa acción de guerra, le auge a Serbia, los serbios pidieron ayuda a Rusia, con lo cual tenían cierta sintonía racial. Ambos son eslamos, ¿verdad? Y Rusia acude en ayuda de Serbia y le declara a la guerra a Francia. Francia, a su vez, después exige a Rusia le declara a la guerra a Austria, a Austria, correjo, a Austria. Austria, ¿verdad? Le exige a Alemania, que cumpla con su parte de la Tipe Alianza, ¿verdad? Lo hace y entra a la guerra declarando de forma simultánea la guerra a Rusia y a Francia de inmediato. Pese a que en ese instante Francia no le había declarado la guerra a Alemania, pero a Alemania lo hace de inmediato, considerando, ¿verdad?, que la ha aliado. Después Alemania entra en la guerra y le declara a la guerra a las potencias centrales, es decir, a Austria y Alemania. Italia, como dije antes en la primera exposición, nunca cumplió su palabra, ¿verdad?, y no apoyó a la Tipe Alianza, sino que se declaró neutral y después entra en la guerra, pero a favor de los enemigos de Alemania, es decir, las potencias aliadas. Bueno, ahí también se notifican las etapas de la guerra, la guerra de movimiento, ¿verdad?, numerosos soldados se enfrentan en el campo de batalla. Esto fue ocurrida en dos frentes, occidental y oriental. El frente oriental, en el cual enfrentaba a Alemania con Rusia. Y en el frente occidental, Alemania con Francia, en Inglaterra especialmente. El aporte militar que Austria, que ellos fueron los causantes de verdad de la guerra, le hicieron a Alemania, fue muy poco. Después cuando Italia entra a la guerra, pero a favor de Inglaterra, Francia y Rusia, ¿verdad?, los italianos derrotaron a los austecos. Porque Austria había empezado una suerte de invasión en Italia, pero Italia contragolpea y los derrota. Alemania tuvo que ocuparse un poco también de este frente, lo cual no era originalmente lo que habían acordado. Italia se había encargado fundamentalmente de Francia y de Rusia. Ya así, mientras tanto, Austria de Italia. Pero los austecos nos dieron el ancho, ¿verdad?, y fueron derrotados. Bueno, la guerra de Trinchenas, donde los ejércitos combatientes mantenían líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo duro, ¿ya?, esto, perdón, en el suelo, duró diez meses, ¿ya? Aproximadamente la guerra de Trinchenas duró diez meses a bebé. Y un poco más, porque fue de 1915 a 1917. Por tanto, fue un tiempo un poco más largo, pero el periodo donde más o mayor hubo intensidad bélica fue en esos diez meses. También otro tema importante de la Primera Guerra Mundial fue la guerra submarina. En la segunda fase, debido a un ataque submarino alemán a un buque estadounidense lucitaria, ¿ya? En este buque, ¿verdad?, iban importantes turistas, numerosos turistas estadounidenses, ¿no es cierto?, y eso tomó Estados Unidos para declarar la guerra a Alemania, alegando que defendía el libre tránsito por océanos, ¿ya? Se le señaló que Estados Unidos hace tiempo que estaba por entrar a la guerra a favor de Francia y de Gretchenes, y no lo hacía porque parte de la opinión pública se lo exigía. Entonces, los Estados Unidos necesitaban un incidente, como el hundimiento de este buque en la Lusitania, que ayudara en el frente interno a justificar su ingreso a la guerra mundial. ¿Ya? Alemania ayuda a Austria y a Hungría con la guerra contra Italia. Comienza la crisis porque los estados centrales, los potentes centrales, ¿verdad?, se dan cuenta que a pesar de sus esfuerzos no van a poder acabar en la guerra. Bueno, el fin de la guerra fue este armisticio, o cese del fuego, fue firmado en un vagón, en un vagón de tren, ¿ya? Era el misticio, el de noviembre del 18, ¿cierto?, en un bosque en Francia, ¿ya? A ver, una curiosidad, a los años después, cuando Alemania derrota a Francia en la segunda guerra mundial, una derrota que fue provisoria, pero es cierto que se pasaba que era más duradera, cuentan de que Hitler mantuvo ubicar ese vagón, para ahí mismo firmar la rendición de Francia, ¿ya? Y bueno, hay varios tratados firmados, por ejemplo, Versalles, San Germán, Crianón, Cervas y Neuli, ¿ya? He estado con Alemania, con Austria, con Turquía, Bulgaria, ¿ya? Entre otros, ¿cierto? Es decir, se tuvo que hacer tratados con la mayoría de los integrantes de las potencias centrales. Recuerden que aquí estamos, por ejemplo, de Versalles, fue con Alemania, San Germán con Austria, Trianón con Hungría, ¿ya? Neuli con Bulgaria, Bulgaria, Cervas con Turquía, ¿ya? El más importante de todos, ciertamente, fue con Versalles, ¿por qué? Porque si había una potencia que la llevaba en materia bélica ahí, en ese bando, en Alemania. Los otros aportaron, pero su aporte no fue tan decisivo, ¿ah? No fue tan decisivo. Bueno, la Revolución Rusa. Esto ocurrió en medio de la Primera Guerra Mundial, pero por un tema, ¿no es cierto?, de exposición del contenido, lo tuvo que hacer como después de la Primera Guerra Mundial, pero esto fue en medio, ¿ya? Esto fue en 1917. Y aquí vamos a ver que, de alguna forma, Alemania facilitó, facilitó, ¿ah?, el estallido de esta revolución, porque entendía que si se generaba en el interior de Rusia una revolución así, obviamente Rusia salía de la guerra, salía de la guerra. Dice, la Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, no solo porque lo supuso para el peor ruso, sino que pasó a ser la Unión Soviética, ¿ya? Esto dio lugar al primer gobierno socialista en el mundo. La primera vez que un gobierno abiertamente socialista se establecía en la tierra, digamos, en el mundo, fue esta oportunidad. Mientras los demás países de Europa se modernizaban gracias a la Revolución Industrial, Rusia no lo hacía, ya que sostenía un sistema económico basado en el monopolio de tierras, en manos de la aristocracia terrateniente, el cual desfavorecía la economía local y asentaba la diferencia de clases. La diferencia entre clases generó que la población se encontrara descontenta con el gobierno del zar Nicolás II, ¿ya? La mayor parte de la población veía como el gobierno de Nicolás II no estaba del ancho, es decir, no solucionaba los problemas reales de las personas. Es más, cuando hubo un intento de amotinarse, de manifestarse en contra de la inacción del zar y de su gobierno, este gobierno respondió con represión, ¿ya? Con represión y hay varios casos. El hecho de que se permitiera entrar capital extranjero a Rusia, el cual era dominado por los centros productivos, causó revuelos y protestas, ¿ya? También, por ejemplo, como Rusia estaba quedando atrás en materia económico-social, ¿no es verdad? Con una forma de pañar eso, el gobierno ruso permitió entrada de capital extranjero, pensando que de esa forma se podía solucionar los problemas económicos del país, pero no solucionó, no solucionó. Los rusos se empezaban a dar cuenta que, a mayor abundamiento, gran parte de su enriquece era para los otros países, lo cual nosotros acá no podía hacer. Economía del país se encontraba paralizada y estancada, lo que generaba mucha escasez, pobreza y miseria. ¿Ya? Ustedes dicen, ah, pobreza y miseria es lo mismo. Claro, son conceptos parecidos, la pobreza y la miseria. De hecho, la miseria es la pobreza llevada a un grado extremo, ¿no es cierto? De hecho, pobreza se podría entender a aquella condición socioeconómica, material, ¿verdad? Que la cual la persona no cuenta de manera segura con los recursos para subsistir. Eso sería pobreza. En cambio, miseria va más allá que eso. No se ve que no cuenta de los recursos mínimos para existir, sino que su propia vida amanece amenazada. ¿Ya? Entonces, es un tema más extremo. Bueno, Rusia, justamente alcanzó esos niveles extremos. El pueblo se encontraba sometido a un régimen absolutista que tenía el poder total e imponía prácticas abusivas. Por ejemplo, el exigir la región católica ortodoja a todos los habitantes. ¿Ya? Mucha gente en Rusia no veía con buenos ojos que un imperio que pretendía ser moderno, pretendía, digamos, de hecho, bajo el reinado de Catarina II, la grande, la salina, supuestamente empezaron a haber reformas en pro de la apertura política, económica. ¿Por qué digo supuestamente? Porque la verdad que eso, esa fue la imagen que se le intentó dar a algunos observadores internacionales. O sea, Rusia era muy jerárquica, verdad, muy represiva, absolutamente contraria a cualquier tipo de cambio. Por lo tanto, es cierto, iban a llegar, iban a llegar, ¿no es cierto?, de manera violenta. No, no por el consenso. Prácticamente el consenso en ese tiempo era imposible. La revolución rusa comprende dos etapas fundamentales, la revolución de febrero y la de octubre. ¿En qué consistió la revolución de febrero? Ocurrido en febrero de 1917, los mencheviques, o moderados, llevaron a cabo una revolución que provocó la caída del gobierno del sárdico de la Segundo, dando así un inicio a la Rusia comunista por parte de los trabajadores. Eso ocurrió, ¿verdad?, en febrero de 1917. Los mencheviques pusieron a cargo de la presidencia de la República a Alejandro Kerensky, que sería luego derrocado al poder popular, al perder, perdón, popularidad. Y ahí no hay realizado también estas reformas económicas favorables. Es decir, por ejemplo, que Kerensky, cuando llega al poder, se mostró contrario al absolutismo. Decía que había que liberalizar la economía, darle participación al pueblo. Es como un socialismo moderado, digamos. Pero eso demostra, en verdad, que o él o no supo hacer las reformas que correspondían, o no quiso, o no pudo. O considera que el terreno era peligroso. La cosa es que este señor, que encabezó la revolución de febrero, pronto debió irse al país, porque un golpe de Estado, ahora Bolchevique, lo expulsó. En octubre de 1917, debido a que las elecciones acordaban por Kerensky, nombraban a Kornilov como jefe de ejército, este ingenuosamente planteó una rebelión en septiembre. Así que en octubre se introdujo un nuevo gobierno revolucionario. Claro, una persona que era como aliada de Kerensky, resultó ser enemigo. Y de esta manera aceptó, los bolcheviques llegaron al poder. Este nuevo gobierno revolucionario, conocido como la verdadera revolución comunista, estuvo al mando de los denominados bolcheviques o exaltados. En otra traducción, la palabra bolchevique se le traduce como los de la mayoría. Mencheviques como los de la minoría. Los bolcheviques es dirigido por David Lenin, el cual se impuso por sobre el gobierno provisional y se quedó con la presidencia. De hecho, por ejemplo, hay que decir que el gobierno bolchevique no llega al poder en Rusia de manera democrática. Es mediante un golpe de Estado. Es mediante un golpe de Estado. Ellos se imponen de esa forma. O sea, el origen de la revolución rusa, en ningún caso es democrático. Es absolutamente de facto y totalitario. Yo no quedo diciendo con esto que nunca tuvieron apoyo popular. Lo tuvieron, sin duda. Pero ellos llegan al poder en Rusia de manera absolutamente ilegal, por así decirlo. Tal cual, ¿ah? Las consecuencias de la integración rusa. Las consecuencias provocadas por la revolución rusa fueron las siguientes. Se dio lugar a un cambio social, político, cultural, que marcó un antes y un después en Rusia. Dios se logró derrocar al régimen imperial socialista. Así se impuso el primer Estado socialista en el mundo. Bajo el mandato de Vladimir Lenin y su gobierno bolchevique. ¿Ya? De hecho, Lenin se optó. Igual no, 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 vaciado, ¿ah? Un gobierno, unos tres o cuatro años después enferma y fallece. En el año veintidós surgió la Unión Soviética, la cual tenía un gran poder a nivel mundial hasta su disrupción en el noventa y uno. O sea, Rusia seguía siendo Rusia, pero en el año veintidós cambia de nombre. Y ahí se reforma en la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Teóricamente tenía un sistema federal, ¿verdad? Teóricamente. Pero en la práctica era muy centralizado en Moscú. Una curiosidad. Los mandatarios comunistas ocuparon el mismo palacio de gobierno que los sales, el Kremlin. Hasta el día después. Putin, ¿no es cierto? Político que lleva cuántos años como presidente de Rusia. En Rusia, su casa o su sede de gobierno es el Kremlin, que es como el palacio tradicional de sede de gobierno en Rusia. Pero el origen del Kremlin es zarista, ¿ya? No revolucionario. Ya, si bien se logró destituir al gobierno saudista, comenzó un periodo en el que se reprimía a cualquier persona que estuviese en contra del gobierno comunista. O sea, tempranamente este sistema empezó a violentar los derechos humanos. Una postura de disidencia en torno al sistema comunista, ¿verdad? Era castigado por la muerte o con la deportación a Siberia. A Siberia. Una región muy inhóspita, en sus cosas, como castigo a los enemigos políticos. Bueno, las religiones se vieron debilitadas, ya que se prohibió confesar cualquier religión pública y se incitó al ateísmo. ¿Ya? Bueno, de hecho, el sistema comunista ruso no tuvo una religión oficial. ¿Ya? A pesar de que en Rusia había una tradición cristiana ortodoxa, ellos desconocieron eso. E impusieron un sistema que en la práctica era ateo. No lo decían, sin duda, pero en la práctica, el Estado totalitario socialista no tenía religión. Era arreligioso. Y después pasó de ser arreligioso a antirreligioso. Muchas religiones en Rusia fueron perseguidas por las autoridades. Es más, puede decir que Marx llegó a decir que la religión era el opio del pueblo. ¿Tal cual? El opio del pueblo. ¿Por qué motivo? Porque, según Marx, la religión adormecía la mentalidad de la gente, de su conciencia social, conciencia de clase. Todo eso la religión, de acuerdo a Marx, ¿verdad? Adormecía. Como que era mejor, ¿verdad? No tener religión. Ya. Ahí tenemos cuatro líderes de este proceso. Kerensky, este socialista moderado de la ala de los mencheviques, que asumió el cargo después de la caída del zar Nicolás II. Lenin, ¿ya? De hecho, Lenin fue el gran ideólogo de esta revolución. Acuérdense que el marxismo, en su versión rusa, se le denomina marxismo-leninismo, por Lenin. Marx fue un filósofo alemán que vivió durante el siglo XIX. Marx no conocía ninguna de estas obras, porque él había muerto antes. Pero, en sus postulados, se basa, ¿no es cierto?, gran parte de esta estructura política. Que llegó a ser, tal vez, en un momento dado, llegó a ser la más importante del mundo. Incluso superando a Estados Unidos. Y ahí tenemos Trotsky, dirigente revolucionario ruso, de origen judío, ¿verdad? Que, a pesar de que él apoya a Lenin, va a estar en la formación de la revolución rusa y de la revolución soviética, ¿verdad? Pero él, después, no sé siquiera, va a irse. Mejor dicho, exiliado por Stalin. Por Stalin. Va a parar en México. Trotsky. Y ahí, en México, va a ser asesinado por un dirigente comunista. Dicen que ha enviado por Stalin. Dicen. Y Stalin, ¿verdad? Un personaje muy controvertido, ¿verdad? Efectivamente, bajo su gobierno, bajo su dictadura, Rusia llegó a convertirse en potencia mundial. En un momento dado más poderoso, incluso que Estados Unidos. Pero, si había habido, lo mismo que Hitler, un régimen abominable como lo fue. Con el grado de víctimas, que las hubo. ¿Ya? Fue Stalin. Al punto que, hasta el día de hoy, decía Stalinismo, en el sistema ruso, es como uno de los puntos más oscuros de atropellos de derechos humanos. Para muchos, por ejemplo, Stalin no le debe enviar nada a la masacre de Shemokitra, por ejemplo. Entonces, tiempo atrás había una suerte así de, no sé si es concursos, o sea, esto macabro, pero, por lo menos tenemos debate en qué dictador o líder causó más muerte. Y entre los finalistas, digamos, en ese macabro concurso, estaban Stalin, Hitler y Hegeiskan, líderes de los mongoles, ¿verdad? El tema está de que las masacres hechas por los mongoles, a gran parte de Asia, incluso llegan a Europa, ¿verdad? No quedan registros, sino que quedan registros, más o menos se calcula. Las horas que arrasaron los mongoles, ¿verdad? De Hegeiskan primero. Hay un cálculo, más o menos, cuánta gente mataron. En cambio, las víctimas de Stalin no, están los testimonios más seguros, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un totalitarismo soviético o estalinismo? Como concepto. Estalinismo es un término que se usa para referirse al marxismo-leninismo que Stalin impuso en la Unión Soviética y que después fue utilizado por algunos estados basados en el modelo soviético, ¿ya? Economía centralizada, Estado unipartista, etc. Cuando hablamos de economía centralizada, es que para esta visión, el Estado debe estar en todas las áreas de la gente, incluso en el área, ¿no es cierto?, económica, ¿ya? El Estado es omnipresente. De acuerdo a esta visión, ¿verdad?, no debe haber empresa privada, por ejemplo. El estalinismo. Es bastante, bastante, bastante duro en ese sentido, ¿ya? Cuando hablamos de economía unipartidista, es que el único partido permitido, proyectado, estimulado para que exista, en ese sistema, ¿verdad?, es el Partido Comunista. A diferencia de un sistema democrático, en el cual una de las bases del sistema democrático es la multi-instancia de partidos, el multipartidismo. Acá no, pero había un unipartidismo, ¿ya? La única forma de participar en política, aportar, darse a conocer, recibir algún tipo de beneficios, si no podemos decir eso, de la política, era a través del Partido Comunista, la única forma, ¿ya? Ahora, pasados los años, empezaron a abrir o a configurarse distintas pugnas dentro del Partido Comunista. De hecho, Stalin, por ejemplo, va a mandar depurar a gran parte de los cuadros soviéticos. En esa escena, que se repite tanto, incluso le cambian el diálogo. Cuando Hitler, en la película, ¿verdad?, hay una parte donde Hitler se enoja, incluso le cambian los diálogos, ¿verdad? Había modo de droga, ¿no es cierto? Hitler se entera de que Chile quedó eliminado del Mundial. Hitler se entera de muchas cosas. Bueno, en esa escena, en la real, digamos, ahí Hitler nombra a Stalin. ¿Ya? Y él se, en esa escena, Hitler, en verdad, se lamenta que dice, ¿y por qué yo no purgué, mandé matar a la totalidad de mi general, en verdad? Como lo dice Stalin, dice en un momento dado. Porque Stalin no hizo. Stalin depuró, desde su punto de vista, depuró el ejército y los cuadros políticos rusos, en una masacre al interior del Partido Comunista. Entonces, imagínese. Gente que le ayudó a llegar al poder, ¿verdad? Después sucumbió porque no seguía el dictamen, ¿verdad?, o la voluntad. Entonces, ahí estamos hablando que no es un socialismo, socialismo. Estamos hablando, ¿verdad?, que es una dictadura personalista, un culto a la personalidad. Los cuadros, por ejemplo, de Stalin, a su cara, a su rostro, están en toda la Unión Soviética. Como casi como una religión estatal, muchachos. Entonces, ah, y Mao Zedong en Chile hizo lo mismo, prácticamente idéntico. Esos desfiles, ¿verdad?, llevando una imagen gigante de Mao Zedong, por ejemplo, es el modelo de Stalinista. Pese a que después China se separa su visión de la Unión Soviética. Ahí es donde viene el comunismo marxismo maoísta. Maoísta. Bueno, propone que Stalin, es decir, el stalinismo, fue el legítimo que se usó de ley en la práctica del socialismo científico. Sin embargo, algunos analistas políticos afirman que el término stalinismo es a veces utilizado erróneamente, como sinónimo marxismo-leninismo, considerándolo, en cambio, como una variedad de fascismo. O sea, es bien, es bien a dudar lo que dice ahí, ¿ah? O sea, ¿qué dice ahí? Que para muchos investigadores, ¿verdad?, señalan que, por el tiempo, el stalin se acercó más bien al fascismo, es decir, de Mussolini y Hitler, que a una variante del marxismo-leninismo. Son discusiones, ¿verdad?, a la luz, ¿no es cierto?, de la postura que cada uno de esos investigadores, autores, etc., tenga de estos temas. Bueno, entonces, el stalinismo soviético en cuanto a su característica, ¿ya? Entonces, las claves de la dictadura de Stalin, prestigio del Estado soviético al derrotar a la Alemania nazi. Es decir, un elemento que Stalin gana, y lo utilizó, pero hasta la saciedad, como propaganda de su régimen, ¿verdad?, justamente fue la contribución que el stalinismo hizo de la derrota de Alemania. ¿Ya? En ese instante, cuando Hitler y sus tropas atacan a Alemania, atacan a Rusia, perdón, atacan a Rusia, a Unión Soviética, fueron momentos, al comienzo, muy sombrío para Stalin. Porque acuérdense que, como lo hemos hablado en el sector, pero se lo utilizó el adelanto un poco, Stalin había firmado un pacto con Hitler, de no agresión, por diez años. ¿Ya? Pacto que Hitler respetó dos años. ¿Ya? Entonces, en un comienzo no pensaba que era cierto, que Alemania había atacado a Unión Soviética. Pero después se tenía que convencer que sí, ¿de verdad? Y después los rusos contribuyeron a la derrota final de Alemania. Ustedes tienen que pensar que cuando Berlín cae, en marzo del 45, ¿verdad? Los primeros que llegan a Berlín fueron los rusos. Después llegaron los estadounidenses. Después llegaron los estadounidenses. Entonces, la contribución de la Rusia estalinista no fue menor, fue bastante grande. Después, la transformación de la URSS en una gran potencia. La purga masiva, como dije, la represión policial. La KGB, como organismo de inteligencia, de contrainteligencia, es de esa época. La propaganda, el culto de la personalidad. Es una tentación que tienen todas las dictaduras, de derecha y izquierda, en torno a ensalzar de manera excesiva y abusiva a la personalidad, incluso a la cara del líder. Es sabido, por ejemplo, que Stalin no era un tipo muy agraciado. Era bastante dejadito en la mano de Dios, digamos. Pero en la imagen, ¿verdad? Aparecía como actor de cine. Y la verdad es que no era un tipo muy bello que digamos. También los cuadros oficiales de Hitler, por ejemplo, iban por la misma línea. Entonces, eso es... No era casual, no era algo pintoresco. No, era algo intencional y perverso. Era, en el fondo, engañar a la gente, mostrándolo un líder, poco menos que como un ángel, un patriota. Cuando ambos, ya eso, digo, Stalin, ¿verdad? Stalin, a Hitler, a Mussolini, los militaristas japoneses, en alguna medida, la gente que tomó la decisión de la bomba atómica, bueno, perversos asesinos que no vacilaban en sacrificar vida humana en base a un objetivo político. ¿Ya? Y eso es irrebatible. Era así. Bueno. Después, se impuso un régimen del terror. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto?, no había una... A ver, en ese régimen del terror, ¿verdad?, no había un respeto a los derechos humanos ni al justo proceso. Una acusación bastaba, como que una acusación equivalía a aprobar un tema. Porque uno sabe que no basta con acusar algo, sino que hay que probarlo. Una verdad, desde el punto de vista del proceso judicial, en un Estado de Derecho, por ejemplo, el acusado tiene derecho a la defensa. ¿Ya? Y está la resolución de inocencia. Acá no. Acá no. Acusar en tiempo del estalinismo a alguien de contra revolucionario era, en el fondo, condenarlo a muerte. ¿Bien? Bueno, falta de libertades individuales y públicas. La censura y la falta de libertad de expresión y prensa impedía saber lo que pasaba. Un espeso silencio lo cubría a todos. Claro, porque tampoco a él le convenía preguntar nada. Nada porque se le podía venir, ¿no es verdad? Es una tremenda actitud, ¿cierto? Es más de, no solamente de, una tremenda actitud, ¿cierto? No solamente de, de persecución política, sino que personal. ¿Ya? La persona, ¿no es cierto? de, lo, temía por su seguridad física. Miren, en una oportunidad que se le, eso se le rebatió a él después, lamentablemente, o se le aplicó al mismo, Kroski llegó a decir de Stalin que Stalin no busca destruir la idea de su adversario, sino que destruir el cráneo. ¿No acuerdas? Troski dijo eso. Stalin no busca destruir la idea de su adversario, sino que destruir el cráneo. O sea, eliminarlo físicamente. A Trotski le pasó. Y de hecho, justamente, a Trotski lo matan, este, el disidente ruso, lo matan en México, ¿verdad? Enterrándole un, un gancho, cierto, picayelo en, en su cabeza. ¿Ya? Un enviado de Stalin. ¿Verdad? Entonces, el tema era complejo. El tema era complejo. El modelo de Estado soviético, la dictadura del Partido Comunista sobre el Estado y la sociedad, totalitarismo, ¿cierto? En general, el, el se entendía que el Partido Comunista y el Estado eran una misma cosa. Para ascender en el Estado, había que ascender dentro del Partido Comunista. Y no pensemos que el Partido Comunista tenía y democracia interna. No, pero era una asamblea absolutamente manipulada por el, por el partido que por aclamación designaba a sus líderes, etc. Entonces, no, no se puede aplicar estándares democráticos a eso. Nunca una, una asamblea va a ser democrática cuando se impone el que más grita. Porque eso no es democracia. La democracia es un argumento y con contra argumento. Y después, a la luz de esos argumentos, se decide mediante una votación. Es una democracia. No, verdad, esto, este tipo de cosas. Y, te digo, esto no es privativo del estalinismo, ojo, no. En otros regímenes, verdad, de distintos signos, también, realmente, se dice, ah, mi sistema es democrático, porque, mire, la gente vota, claro, pero es que vota en libertad, vota informado, el electorado, ¿cierto? Esto tiene todas las opciones en la mesa para libremente elegir. Es como acá, por ejemplo, me acuerdo del plebiscito de Pinochet, por el 1900, hubo, hubo varios, pero el del, del, de la constitución del 80, que ahora se va, por fin terminando, ¿cierto? Bueno, de verdad, si yo lo puedo, me acuerdo de lo visto, hace tiempo yo no podía votar, pero me acuerdo de lo visto. El voto, era bien, bien sintomático, porque, el sí, estaba representado con una bandera de Chile y una raya, sí, la bandera de Chile y una raya, el no, un punto negro y una raya, entonces eso es propaganda, o sea, tú eras patriota, si votabas que sí, porque estaba la bandera de Chile, ¿te acuerdas? Bueno, todas esas tácticas hacen de que los regímenes no sean, no sean democráticos, no sean democráticos, lo mismo aplicable a Corea del Norte, lo mismo aplicable a la Ciudad de Venezuela, lo mismo aplicable a la Ciudad de Cuba, y lo digo, todo respeto a las personas individuales de esos países, que no tienen la culpa del tema, sí, no tienen estándares democráticos, muchachos, o sea, a ver, si un, por ejemplo, un régimen deporta, encarcela, judicializa, a todo líder opositor, a todo, al punto de que ya no quedó ninguno, todas las cadenas de televisión opositoras, las radios opositoras, los diarios opositoras, todos fueron silenciados, embargados, los diarios sin papel, ¿verdad? La arteria repetidora aceptó, no sé, por destruidas, o lo que fuera. Eso es dictadura, es así de simple, ¿ves? Entonces, ahí donde justamente bueno, uno dice, ya, está bien, en el pasado también esto ocurrió en otros lados, está bien, pero que si esto ocurrió en el pasado, en otros lados, eso no valida este tipo de situación en este determinado país, ¿ya? Bueno, hay una línea de tiempo, ¿cierto? Entre el inicio de la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa, para que ustedes vean nosotros que la revolución rusa está dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿ven? en octubre del diecisiete, o sea, la Primera Guerra Mundial va del catorce al dieciocho, y la revolución rusa estalla el diecisiete. Por eso, en un momento dado, Alemania tuvo la esperanza de ganar la guerra, porque cuando se produce la revolución rusa, Rusia sale de la guerra, y ese contingente armado que Alemania tenía contra Rusia, quedó desocupado, digamos, y lo llevaron a Francia. Entonces, si hubo un instante que Alemania pudo haber ganado la guerra, está hablando de la Primera Guerra Mundial, fue ahí. ¿Cuál fue el problema para ellos? Que Estados Unidos ingresa. No fue simultáneo, no podemos decir verdad que Estados Unidos entró a la guerra porque se salió Rusia, no, no, no fue simultáneo, pero esa esperanza a los alemanes se les fuma bastante rápido, porque ya después de Estados Unidos demostró en dos guerras que la balanza ya era muy difícil revertirla, estando Estados Unidos apoyando a un uno de los dos bandas en pugna. ¿Ya? Ya. Nos quedan seis minutitos. Con la ayuda de ustedes, ¿verdad? Me imagino, van a, se están me ayudando aquí, a ver si completamos esto, este, esta ítem de exención múltipla. Dice el número uno, ¿cuál de las siguientes naciones no perteneció al bando denominado potencias aliadas? Ya, es decir, no, no era dentro de las potencias aliadas. Francia, Reino Unido, Italia, Bulgaria, Estados Unidos. ¿Cuál de estos cinco países no perteneció, no perteneció a las potencias aliadas? Ya, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, perdón, Italia, Bulgaria, Estados Unidos. En virtud de la hora, voy a dar la oportunidad, pero si no, para que lo digo yo, Bulgaria. Ya, Bulgaria estuvo de parte de Alemania. Dos, una de las condiciones del Tratado Versalles contra Alemania fue la de entregar todas sus colonias, ¿cierto? Territorios en continentes, ¿verdad? África, especialmente. Ya, ¿qué países tomaron el control de las ex-colonias alemanas? Bélgica y Portugal, Reino Unido y Francia, Estados Unidos y Japón, Italia y Rusia, Turquía y Bulgaria. ¿Qué países se quedaron con las colonias alemanas? Fundamentalmente, Bélgica y Portugal, Reino Unido y Francia, Estados Unidos y Japón, Italia y Rusia, Turquía y Bulgaria, Reino Unido y Francia. Al término de la Primera Guerra Mundial, dicho imperio se transformó en un estado totalitario de corte socialista, que años más tarde tomó el nombre de Unión Soviética. ¿Cómo se llamaba este imperio? ¿Imperio ruso, alemán, auto-húngaro, otomano, británico? ¿Qué imperio después se transformó en Unión Soviética? ¿Está prendido? Ya. El imperio ruso. ¿Te imaginas que no me escuchaban en toda la hora? No, no, sí. Ya. No, no, porque antes hubo preguntas, sí. Yo pensé que ellos estaban hablando y yo no lo escuchaba, sí. Ya, número cuatro. En esta etapa de la guerra, sí, aquí estoy en verde, los ejércitos combatientes mantenían líneas estáticas. Una sola cosa, hay poquito. Sí, también una cosa yo ahí. Ya. Sí, porque estoy muteado del computador, no, no. No me hubiera avisado. También, por cierto, ya. En esta etapa de la guerra, los ejércitos combatientes mantenían líneas estáticas, fortificadas, por cierto, con trincheras que van a ser, bueno, ya lo dije, las trincheras. Ahí, ya. Hitler peleó en una de esas trincheras, incluso con el gas Mostaza, Hitler quedó ciego. Estuvo en un hospital, ¿verdad? Ahí se enteró de la derrota de Alemania y cayó de esta caristeria así de depresión tremenda. Ya, ¿cuál de los siguientes factores? No fue la causa de la revolución rusa. El régimen salista encabezado por Nicolás II era el cabezo absolutista y que acudía a la represión, ya, eso es. B, la escasa penetración en Rusia de la revolución industrial, ya, ya que su economía fue fundamentalmente agrícola, también. Las derrotas militares en especial armados de Alemania provocaron el descontento de las fuerzas armadas, ya, la intolerancia al régimen de Nicolás II en materia religiosa, el deseo del pueblo ruso de que las potencias occidentales intervinieran en su país y derrocaran al régimen despótico tiránico de la segunda la última. No está, Juan dice ¿quedó ciego? ¿Cómo? Juan dice ¿quedó ciego? Sí, pero la ceguera temporal. Ah, ya, temporal. Claro, temporal, sí. porque a mí yo pensé que se suicidó. No, pero eso fue después, pues estoy hablando de la primera guerra mundial, oye. En la primera guerra mundial Hitler quedó ciego, ¿ya? Hitler se suicidó, pero eso fue al final de la segunda guerra mundial. Lo que pasa es que en la primera guerra mundial Hitler peleó un... Spoiler. ¿Quién? Spoiler, como mostrando algo. Ah. De la siguiente clase. Puede ser, puede ser, puede ser. Díganle que se sacó el pillo bien. Número seis, ¿cuál fue la siguiente consecuencia principal, perdón, consecuencia de la revolución rusa del diecisiete? La principal consecuencia de la revolución rusa del diecisiete. Rusia se retira de la primera guerra mundial. Ojo, principal consecuencia de la guerra mundial, porque puede ser que se dan también. Se instaura en Rusia un régimen totalitario, tipo socialista. Los romanos, dinastía de gobernantes de mil cincelos trece, a la cual pertenecía de la segunda guerra mundial, dejó el poder, absoluto. La economía agrícola rusa se transformó en economía industrial y moderna, se implantó en Rusia la libertad religiosa, quedando permitido a todos los cléanos. Miren, muchachos, lo que pasa es que esta, la A, es consecuencia. Esta también, esta también, esta también. Pero, si hablamos de la principal consecuencia, es la B. Sentada ahora en Rusia un régimen totalitario, de tipo socialista. ¿Ya? Esa es la principal, principal, ¿Ya? La B. Pero esta es correcta, la A es correcta, es una consecuencia. Esta también es una consecuencia. También es una consecuencia. La economía agraria pasa a la economía industrial. Pero, sin duda, esta fue la más importante, la B. De acuerdo al calendario usado en el imperio sanista, calendario juliano, en octubre del diecisiete se produce una segunda revolución encabezada por el grupo denominado bolcheviques, que tenían una ideología de carácter comunista basada en los postulados de Marx, filósofo alemán perteneciente a la corriente de los socialistas científicos. El máximo líder de este grupo fue ¿Ya? De los bolcheviques, ¿Cuál fue el máximo líder bolchevique? Y aquí terminamos. Lenin, Kerensky, Engels, Trotsky, Stalin, Lenin. ¿Ya? Bien, pues, estamos hasta un momento por aquí, les dejo ahí las preguntas esenciales, también son de sección múltiple, bastante amigables, así que se las dejo para sacar un siete. Chao muchachos, que les vaya bonito, nos estamos viendo en el caso mío el próximo jueves. ¿Una pregunta? Sí. Ahí Juan dice, ¿Es cierto elegirle tú o en su poder la lanza del destino? ¿No? No sería decente. Claro. No sería decente. Si es un tema bien esotérico, la verdad que no sé. Porque hay muchas, hay muchas, el tema de ahí de Hitler y el esoterismo, ¿Ah? Incluso dicen que Hitler, por ejemplo, tenía constante, acudía constante a Tarotita, incluso, a Tarotita, que siempre veía señales. Cuando se salva del atentado del, de la, en la, en la guada del lobo, ¿Verdad? Una mesa lo salvó, dicen que eso le ratificó el hecho que era casi el enviado de Dios. ¿Ah? ¿Cómo vamos a poner la problemática? Muchachos, que les vaya bonito. Chaito. Chau, chico. Chau, chau. Disculpe, era chau, profesor.